Donald Trump dijo que hay un conflicto de intereses detrás de lo que ha sido la investigación por el intento de asesinato que sufrió en Florida. Ustedes recuerdan que comentábamos respecto a la decisión que había tomado el gobernador de Florida, Ron DeSantis, de llevar adelante una investigación estatal. Bueno, ahora lo que indica el expresidente de los Estados Unidos es que el Departamento de Justicia y el FBI tienen un conflicto de intereses con esta investigación. De esta manera, el exmandatario acusó al Departamento de Justicia y al Bureau Federal de Investigaciones de mal manejo y además de restar importancia al intento de asesinato del cual fue víctima. Dijo, el Departamento de Justicia y el FBI tienen un conflicto de intereses ya que estuvieron obsesionados con conseguir a Trump durante tanto tiempo. Esto fue lo que dijo el candidato republicano a través de un comunicado que fue difundido a través de su oficina de campaña y en el cual también aludió a los casos falsos interpuestos en su contra por la justicia estadounidense. Bueno, Donald Trump dijo además que los cargos serían mucho más graves en Florida. Vamos a repasar nuevamente lo que manifestaba el republicano a través de este comunicado. Dijo, si el Departamento de Justicia y el FBI no pueden hacer su trabajo de manera honesta y sin prejuicios y responsabilizar al aspirante asesino con todo el peso de la ley, el gobernador y el estado de Florida ya acordaron tomar la iniciativa en la investigación y en el enjuiciamiento. Esto fue lo que dijo Donald Trump y a juicio de él, los dos únicos cargos presentados hasta el momento contra el sospechoso, hablamos de Ryan Wesley Root, son un tirón de orejas. Bueno, los fiscales adelantaron que no se descarta entonces la formulación de nuevos cargos contra el hombre que se mantiene detenido desde el mismo día de los hechos. Recordemos, este intento de asesinato hacia Donald Trump ocurría el pasado 15 de septiembre en un campo de golf en Florida.